Aquí viene Adrián, el chisqui rover, subiendo la primera peña, y viene la segunda, hijo de puta, may, que picha, que picha, may, estás bien, may, estás bien, may, estás bien, may, que picha con vos, may, may, por qué te la crees tanto, playo, estás empezando, may, que no hay vida, ya no gana, papi, hijo de puta, ve la bicicleta, quedó hecho un ocho, may, ¿Qué se despichó? No, pues, está bien, may, este hijo de puta, este hijo de puta está solo, may, ¿Quieren que diga algo, may? Esta hora me lo soñé, may, hace como dos meses, Hasta que sentí el pichazo, dije, may, esta hora ya me había pasado, esto que lo vas a subir en tu canal de YouTube, YouTube, el primer pichazo, ok, listo, corte, corte.